Tenemos una radio prendida en nuestra cabeza que nos habla todo el tiempo. Por lo general nos cuenta conflictos, los pasa una y otra vez, escenas pasadas, temores futuros. El tema es que esa radio encendida nos intoxica. Claro que el cerebro es el órgano más importante, no vital, pero sí que nos hace humanos. El tema es poder controlarlo. Es como tener una mano, una herramienta importantísima, pero si se moviera sola sería incómodo. Nosotros tenemos la mano y la utilizamos para hacer determinada actividad. Bueno, lo mismo debería pasar con la cabeza. Nosotros la tenemos, es la herramienta más importante del cuerpo, pero tiene que estar al servicio de nuestra conciencia y no que esté sola pensando y llevándonos a situaciones muchas veces conflictivas, a situaciones dolorosas que nos viven intoxicando y hace que pasemos por las mismas malas situaciones o por situaciones que nunca pasaron. Dicen que McTwine decía, viví una vida trágica, sufrí muchísimo por situaciones que en realidad no pasaron nunca. Bueno, de eso se trata, de no estar viviendo tragedias que no pasan o recordando situaciones dolorosas que lo fueron. El tema es que podamos utilizar la cabeza para estar en el presente, para resolver los problemas en la actualidad, para darnos perspectiva. Para eso es fundamental manejar nuestra cabeza, apagar la radio interna o tomar conciencia, por lo menos, de dónde nos está llevando y volverla a poner en dial, que es en el aquí y ahora del presente.